Andale pues, aquí estamos de nuevo en este mismo lugar y para todos ustedes allá en YouTube y les estuvimos enviando esta rolita también que pues está romanticona, está romanticona pero le hicimos cumbia pera al ritmo del sol de mi gente y nosotros somos el sol de mi gente ¡Ahí! Andale pues, y eso dice Y eso mi felicidad Me alejo, apetitándome, te pregunto, me iré, porque eres mi necesidad Me alejo, pero no de qué me olvide, no me iré Hasta que de tus besos llevo en todo mi cuerpo Hasta ruso del viento, el tiempo que te conocí Te hizo ver sobre tus ojos, respirar tu aliento Te vuelvo, pero te llevo dentro de mí Me alejo, pero te llevo dentro de mí Me alejo, pero te llevo dentro de mí Me alejo, pero te llevo dentro de mí De marcho, de mi madre duende, yo me voy, con otro amor en el corazón, de marcho, seguro de que te olvides, no sé. Tanto a mi, tanto a quien estuve, estuviervo en todo mi cuerpo, tan solo sobre el tiempo, el tiempo que te conocí, que estuve y sobre tus ojos, respirar tu aliento, me voy, pero te llevo dentro de mí, me voy, pero te llevo dentro de mí.